¿Cómo está mi gente linda de pastaza del Ecuador y del mundo entero? Pues aquí seguimos nosotros con esta pandemia que nos ha puesto al borde del colapso creo que a todos los seres humanos con este confinamiento. Pero pues siguiendo con lo que nosotros sabemos hacer y agradeciendo una vez más a la Casa de la Cultura del Ecuador por depositar su confianza en mí, vamos a empezar con este tutorial de guitarra y el día de hoy vamos a empezar con un tema del folclor ecuatoriano, del folclor afroecuatoriano. Estoy hablando de una bomba llamada carcuela. Pues bien, en esta bombita llamada carcuela nosotros vamos a empezar a tocar nuestra guitarra con dos acordes muy sencillos, el cual es la menor y el acorde de do mayor. ¿Correcto? Bueno, pues empecemos entonces y vamos nosotros a aprender también cuál es el rasgado de esta canción. Bueno, el rasgado del ritmo de bomba es un rasgado un poco más complejo, pero a fin de que nosotros podamos empezar con este trabajo, de que nosotros podamos guiarnos de mejor manera, vamos a empezar con un rasgado muy sencillo, un rasgado muy básico, el cual es bajo, subo y apago, bajo, subo y apago, bajo, subo y apago, ¿sí? Bien, entonces con este rasgado de igual manera que todos los ejercicios, voy a empezarlo de una manera lenta para posteriormente ir haciéndolo de una manera más rápida, pero siempre vamos a tener este mismo movimiento. Bajo, subo, apago, bajo, subo y apago, bajo. Este rasgado nosotros lo vamos a ocupar para poder ejecutar o interpretar esta canción que lleva por título carpoeta. Ahora bien, les dije que vamos a utilizar solamente dos acordes. He escogido esta canción que tiene estos dos acordes precisamente por la facilidad que nos da en el cambio de la digitación en nuestra manito izquierda. Al final del video voy a poner unas dos plaques, unas dos imágenes, en los cuales se explica cómo colocar cada uno de estos acordes. Pero vamos a irlo haciendo primero aquí de una manera verbal, ¿correcto? Vamos a ocupar en nuestro dedo número uno, en la cuerda número dos, en el entraste número uno. Nuestro dedo número dos, en la cuerda número cuatro, en el entraste número dos. Y nuestro dedo número tres, en la cuerda número tres, en el entraste número dos. Lo que hace que al pisar esto nos suene a nosotros el acorde de la menor. ¿Sí? Los deditos, las cuerdas, las vamos a pisar con nuestros dedos formando una especie de arco para que no rocen las cuerdas inferiores. Ya que si hacemos que rocen las cuerdas inferiores, nos va a dar una disonancia y un sonido no puro que la verdad nos va a sonar desagradable. Como ustedes escuchan, es como que se apagara, como que se dañara el sonido. Entonces, vamos a intentar topar solamente con las puntitas de los dedos, haciendo una especie de arco en los deditos para que nuestra guitarra suene de mejor manera. Y comienzo con este acorde, rasgando, pues, con el ritmo que ya les había mencionado anteriormente. ¿Sí? De igual manera, empiezo de una manera lenta y voy acelerando hasta darle el ritmo exacto de esta canción. ¿Correcto? Luego paso a un acorde de Do mayor. Para el acorde de Do mayor coloco el dedo número 1 en la cuerda número 2, en el entraste número 1, el dedo número 2 en la cuerda número 4, en el entraste 2, y el dedo número 3 en la cuerda número 5, en el entraste número 3. Es decir, que de la posición La menor, simplemente subo el dedo a la quinta cuerda, el dedo 3, a la quinta cuerda, para lograr el acorde de Do mayor. ¿Correcto? Vamos a practicar este paso muchas veces, para posteriormente poder nosotros tocar e interpretar la canción de Calcóe. Vamos a estarlo haciendo primero, sin necesidad de tener en mente ninguna canción, ninguna letra, ni nada por el estilo. Simplemente como ejercicio. En el cambio de nota. Para nosotros ya memorizar y que nuestras manos no tengan que estar muy pendientes de las manos para hacer el cambio de nota. Si ustedes están regresando a mirar la mano, el rato de cambiar rosas, de esta manera, pierden cuidado, es normal. Al inicio todos lo hacemos. Es, creo que parte del despertar de nuestro cerebro para lo que es la música. En vista de que la música es la única actividad humana que engloba los dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo. Por eso es que este arte es una actividad completa para el desarrollo del cerebro humano. Ahora bien, una vez que nosotros tengamos ya dominado este tema de este ritmo y este cambio de voces, lo que vamos a hacer es a ponerle la letra. ¿Sí? Primero lo voy a hacer vocalmente y posteriormente lo haré tocando, basándome en la canción original, escuchándola en el YouTube por un parlante y lo podremos hacer. También lo voy a hacer, este tutorial también lo voy a ejecutar en instrumentos como el charango, el ukelele y el bajo posteriormente. En vista de que en este momento estamos arrancando con todo lo que es la familia de cuero. Entonces, vamos a empezar. Siempre, bueno. Nosotros cuando vamos a empezar, siempre es recomendable tocar unas dos o tres veces el acorde. Luego de haber hecho los ejercicios de calentamiento como los vimos en el tutorial anterior, para el oído prepararlo y nuestra garganta, nuestra afinación, también prepararla en virtud de lo que vamos a trabajar, en lo que vamos a realizar. Ahora bien, vamos a empezar con el tema de carcuela. Se dice así. Yo ya no quiero vivir en este carcuela, porque lo que me haría se llevó el río. Yo ya no quiero vivir en este carcuela, porque lo que me haría se llevó el río. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Te dejo mi corazón, carcuela linda, te juro que a olvidarte jamás podría. Te dejo mi corazón, carcuela linda, te juro que a olvidarte jamás podría. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Bien, como ustedes ven es un tema bastante sencillo, es un tema propicio como para iniciar con el proceso de aprendizaje de la guitarra. Ahora, es indispensable que nosotros también al mismo tiempo que estamos ensayando la parte de la línea melódica, el acompañamiento con la guitarra, pues también de la línea armónica, perdón, también hagamos la línea melódica, es decir, la parte cantada. Sí, es bueno que nos aprendamos la letra para que nosotros sepamos en qué parte vamos a cambiar de notas. Al final, también les voy a dejar con, pues igual una claqueta con los, de un archivo PDF, ojalá haya como, con la letra y sobre cada sílaba en la cual vamos a cambiar de nota. Está con la nomenclatura correspondiente para que nosotros sepamos dónde cambiar la nota. Esto nos va a hacer de mucha ayuda y nosotros vamos a terminar afinando también nuestra garganta para poder cantar y poder tocar. Bien, vamos a seguir. Ahora vamos a tocar la guitarra acompañando a la versión original del disco. En este caso, pues yo lo he buscado en YouTube. Es un tema del grupo Juventud y el Valle del Chota, que se llama Mimito Carcuela, es el mismo tema. Lo vamos a ejecutar siguiendo nosotros, con las notas que ya les he dado, al disco original. Voy a nivelar un poco el volumen para poder trabajar de una mejor manera y que para ustedes sea más claro todo este tema. ¿Correcto? ¿Correcto? Empezamos. ¡Gracias! 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 en vista de que siempre es diferente el uso. La posición de las notas es la misma, ojo, pero cambia mucho en lo que es la técnica de ejecución en cuanto al rasgado y a la interpretación. Pero el resto viene siendo, básicamente viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces, creo y espero que les haya gustado este tutorial, espero que haya sido de su agrado, espero que lo empecemos a poner en práctica, empecemos con este tema que es bastante sencillo, podemos ayudarnos, como les digo, del tema que lo podemos tranquilamente bajar de YouTube para poderlo escuchar, tocar y cantar al mismo tiempo, porque como les comento, es bastante necesario, es indispensable que nosotros sepamos la letra para saber en qué parte de las canciones nosotros tenemos que ir cambiando las notas. Más que decirte, me despido por el día de hoy, espero que sigan entrepasando, espero que sigan ensayando, que vayamos dominando poco a poco este bello instrumento que es la guitarra. Y una vez más pedirte, solicitarte, de la manera más comedida, quédate en casa. Todos estos esfuerzos que estamos haciendo por el día de hoy serán un bienestar, que podremos cosechar el día de mañana. Quédate en casa, no salgas a menos que sea estrictamente necesario. Recuerda que la humanidad entera te necesita. Si ves a un hermano que necesite un pan, si ves a alguien que le puedas dar una mano, hazlo, recuerda. Haces bien sin mirar a quien, dice un viejo y conocido, recuerda, como diría el chapulín. Da la mano a quien lo necesita. Si tienes algo que te sobre, bríndale a alguien que esté fuera de su casa, que no tiene en este momento un sueldo fijo, que no tiene un pan para llevar a su mesa. Y si está en nosotros como seres humanos hacerlo, háganlo. Pero el pedido más grande es quédate en casa. No salgas de tu casa, que nosotros vamos a tu casa para alegrarte el día y para ayudarte con esta ronción. Con ustedes, o de ustedes, se despide el profesor Carlos Ortiz. Los dejo para siempre en mi alma y en el corazón. Hasta siempre Pastaza, hasta siempre Ecuador, hasta siempre gente de todo el mundo.